¡Vamos a los alegres! ¡Vamos! ¡Ojalá y alba vamos a gozar a mi gente de la vida! ¡Vamos! ¡Porque estamos sus cervecitas, sus cervecitas! ¡Vamos! ¡A la suya, compadre, señor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma los cervezas yo me borrate! ¡Y así no le así nos enseguen, mi amor! ¡Toma los cervezas yo me borrate! ¡Y así no le así nos enseguen, mi amor! ¡Esa cervecita que me la tomé! ¡Pero los testigos de los bloqueos! Esa cervecita que me la tomé Fueron los testigos de nuestro querer ¡Bravo! ¡Vale! A tu mamacita le voy a pedir Que me dé su hijita para mi mamá A tu mamacita le voy a pedir Que me dé su hijita para mi mamá Vaya lo pasado yo también veré Enrique Algarita yo te dejaré Cuidado Chorita que me pagues más Todo el pueblo sabe que yo soy tu amor En tu experiencia he adorado Esa es yo Cariño y alegría para mi gente bonita ¡Bien responadero! 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 ¡Ven a los dos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Ven a los dos! ¡Ven a los dos!